La Escuela Católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Bienvenidos a la Santa Eucaristía del decimosexto domingo del tiempo ordinario. Jesús no desprecia el trabajo de Marta, pero sí le recuerda dónde está lo importante en la vida. Importante es dedicar tiempo para oír hablar a Jesús, saborear sus palabras en nuestro corazón. Recibamos a Monseñor Luis Alfonso Márquez, que hoy preside la Santa Eucaristía. Señor Dios, Tú eres mi auxilio y el único apoyo de mi vida. Te ofreceré de corazón un sacrificio y te daré gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia, por tu inmensa gloria. Señor, 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 ven, gloria a Dios en la tierra, paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Porque Tú eres santo, sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Oremos Míralos Señor con amor y multiplique en nosotros los dones de Tu gracia Para que llenos de fe, esperanza y caridad Permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de Tus mandatos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Primera lectura Lectura del libro del Génesis Un día el Señor se le apareció a Abraham en el Sinar En Mambré Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda A la hora del calor más fuerte Levantando la vista Vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente Desde la puerta de la tienda Y postrado en tierra dijo Señor mío, si he llegado Gracias a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino Pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo Ellos le contestaron Está bien, haz lo que dices Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo Date prisa, toma tres medidas de harina Amásalas y cuece unos panes Luego Abraham fue corriendo al establo Escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todos a los forasteros Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el árbol, mientras comían Ellos le preguntaron ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió Allá en la tienda Uno de ellos le dijo Dentro de un año volveré sin falta a visitarte por esta fecha Para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo Palabra de Dios Palabra de Dios ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia El que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino Quien no ve con aparecio a los malvados Pero honra a quienes temen al Altísimo ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura Y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes Quien vivan así Serán gratos a Dios eternamente ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes Porque así completo lo que la falta a la pasión de Cristo en mí Por el bien de su cuerpo que es la Iglesia Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia Para predicarles por entero su mensaje O sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto Desde siglos y generaciones Y que ahora ha revelado a su pueblo santo Dios ha querido dar a conocer a los suyos La gloria y la riqueza que este designio encierra Para los paganos Es decir, que Cristo vive en ustedes Y es la esperanza de la gloria Ese mismo Cristo Es el que nosotros predicamos Cuando corregimos a los hombres Y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría A fin de que todos sean cristianos perfectos Palabra de Dios Palabra de Dios Jesús es, Jesús es, Señor Jesús es, Jesús es, Señor Jesús es, Jesús es, Señor Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Pueden sentirse. Las lecturas, especialmente la primera y la tercera lectura que hicimos, se caracterizan por unos verbos especiales, acoger, recibir, hospedar. En la primera lectura vemos a Abraham que vive en el desierto y que al ver a tres personas que están fuera de la casa, a pleno mediodía, supongo que hacía mucho sol, pues los invita inmediatamente a pasar, a refrescarse. Eso ahora no se puede hacer, porque ahora uno como le va a dar posada o le va a recoger a una persona que está en la calle, ahora es muy difícil, hay mucha maldad y entonces uno no sabe quién va a entrar ahí. En ese momento eso era obligatorio, es decir, una persona que estaba en el desierto estaba desprotegida, y entonces por eso Abraham los ve ahí y de una vez se adelanta, ni siquiera yo le pido a él, se adelanta la necesidad, como tenemos que hacer nosotros, adelantarnos a la necesidad del otro sin que el otro tenga que humillarse, pidiendo ni nada, sino que uno se adivine la necesidad que tiene. Entonces, él se adelanta, les ofrece agua, pero no solamente eso porque le mató un banquete, ¿no? Imagínense, supongo que la fiesta fue buena entonces. Y entonces ellos al despedirse le pagaron con una cosa muy buena, ellos no tienen hijos, Abraham era viejo, Sara era vieja también, y entonces ellos le dicen, dentro de un año pasame por acá y Sara tu mujer habrá tenido un hijo. Era la gran promesa, que ese hijo, ¿cómo se llamaba ese hijo después? Isaac. Isaac, Isaac. Entonces vemos cómo Abraham hace eso, es decir, acoge a esos perdidinos, los da alimentación, los trata bien. Es decir, les abre su corazón, no su corazón es el que más abre de una vez. Así tenemos que hacer nosotros, entonces abrir el corazón a aquello que nos lo necesitan. Y entonces nosotros decimos, ay, pero es que ahora ya, esto no se podía hacer ahora. Sí se podía hacer, pero de otra manera, ¿verdad? Hay muchos ancianos en los ancianatos, ¿ustedes cuántas veces al mes, o siquiera una vez al mes ayudan a un ancianato? Van y le llevan un kilo de arroz, una pasta para hacer los espaguetis, van y le llevan un poquito de pintura para que pinten, entonces todas esas cosas se pueden hacer, sin necesidad de recibir a nadie en la casa, pero en este caso, en otros momentos debemos hacer eso. Habitar desde el corazón del otro, cuando hay protestas, nosotros tenemos que ver por qué se está protestando, entender a la gente por qué está protestando. Entonces en la familia, por ejemplo, puede haber esa necesidad de acoger a los hijos, porque no basta que los muchachos tengan en la casa una habitación muy grande, con televisor y Betamax y todas las cosas que ustedes saben ahora que se meten en la casa, ¿verdad? Y hasta pasador de diapositivas, ¿no? Pueden tener eso, sin embargo, ese niño se puede sentir solo, nadie lo acoge a él, es decir, nadie lo recibe, llena sus necesidades materiales, pero su padre y su madre no se preocupan por él, no le entregan su corazón, y entonces ¿de qué sirven tantos juguetes, de qué sirven tantos aparatos si en la casa misma no hay esa acogida al que está viviendo, al hijo, por ejemplo, que lo necesita? Entonces los papás creen que ellos son solamente proveedores, pero le dan todas las cosas que necesitan, muchachos, lo que pidan. No, ellos son educadores más que proveedores. Bien, entonces, nos damos cuenta pues que Abraham hace ese gesto de acoger a los demás, los padres de familia tienen que hacer el gesto, el gesto, el acto de también acoger a sus hijos, de hablar con ellos, de saber que los niños, los hijos sepan que tienen en su papá uno, el verdadero agarotaje en el corazón de su papá. Bien, entonces, eso es la lección que nos da esa primera lectura. La tercera lectura, ¿qué es la de quién? ¿De? Segundo, ¿el evangelio de quién era? De Lucas, pero ¿de qué trataba? Marta, María y Lázaro, era una familia, era un amigo de Cristo. Y entonces Cristo se detiene ahí y Marta empieza a preparar la casa para que ese huésped se sienta muy bien ahí y María, en vez de ir a trabajar allá en la cocina, entonces se sienta a los pies de Cristo a oírlo, porque era lo único que podían hacer las mujeres en ese momento, oír al rabí. Entonces, ella se puede a oírlo. Entonces, hay un reclamo de parte de Marta, porque ve que tiene que cocinar, tiene que barrer, tiene que abrir, y ella solita. Y entonces le hace un reclamo a Cristo, creyendo que Cristo va a regañar a María. Dice, pero ¿por qué mi hermana María no me quiere ayudar? Dígale que me ayude, porque yo estoy aquí con todas estas cosas y no doy abasto. Y entonces Cristo pronuncia dos veces la palabra, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo aquí una sola la necesaria. Es decir, Marta quería hacer algo por Cristo, ¿verdad? Ella quería hacer algo por Cristo. Y María quería que Cristo hiciera algo por ella. Las dos tenían razón. Claro, era Cristo el centro, pero la una quería prestarle un servicio a Cristo y la otra quería recibir un servicio de Cristo. Y no estaba tan equivocada, porque Cristo dijo que era servidor, ¿verdad? Por eso Cristo, cuando viene a servirnos a nosotros, Él hace todo lo posible para servirnos, aunque nosotros hagamos alguna cosa para servirle a Él en algo, pero Él es el que, hay que darle chance a Él de que Él nos sirva. Porque eso fue lo que hizo María en ese momento. Dio la ocasión de que Cristo le sirviera a ella. Y entonces, entendemos todos nosotros que las dos cosas son necesarias, la oración, la contemplación, oración, o también el trabajo, las dos cosas son necesarias. También es así que, por ejemplo, San Benito le tenía a los monjes un eslogan, ora y trabaja, las dos cosas, ora y trabaja, no basta orar, hay que trabajar. Por eso dicen que el que ora, y ora solamente no ora, también hay que trabajar, también hay que preocuparse por el prójimo, también hay que estar pendiente de las necesidades del prójimo. Entonces Jesús vino a ocuparse de nosotros, y por eso Marta, María entonces se da cuenta de esto, y entonces se sienta a los pies del rabí para oírlo, para aprender de él. Ahora, yo me imagino la alegría que tenía esa gente cuando Cristo llegaba de visita. Claro, yo no conocía en todo, pero era un hombre extraordinario, un hombre que hablaba muy bien, que decía con ejemplos a la gente, lo enseñaba. Entonces, llegar a la casa de ella, de ellos, tiene que ser una alegría muy grande, ¿verdad? Pues esa alegría tenemos que nosotros también buscarla, haciendo que Cristo reine en nuestras casas, que Cristo entre nuestros corazones, que Cristo entre nuestras vidas. Porque el cristiano se reconoce por eso, por las actitudes cristianas. De nada sirve decir yo soy cristiano, si no tengo actitudes cristianas. De nada no sirve ser bautizado, si yo no me porto como bautizado. Entonces, tengo que comportarme como bautizado, y aún en las dificultades, en los dolores y en las penas, yo tengo que acudir a Cristo, para que se cumpla aquello, esa primera frase de la segunda lectura, que es tomar la carta de San Pablo de los Colosenses. Ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, que cuando nosotros tenemos un sufrimiento, también tenemos que ofrecerlo como parte de los sufrimientos que Cristo quería tener para salvar a la humanidad. Muy bien, que estas lecturas, entonces, nos den siempre muy claro el hecho de que tenemos que orar y trabajar. No solamente contemplar. Una vez unas monjitas quisieron fundar una congregación religiosa, y entonces, pero ella es muy ignorante, y entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Dijo el Papa. No, yo nacemos una, que no hemos fundado una comunidad contemplativa. Y le dice el Papa, ¿y qué van a contemplar? Claro, entonces tenemos que instruirnos. Lo que hacía María, que se instruía para después actuar. María estaba en eso, es decir, sabía que el rabí, el maestro, le iba a enseñar, y por eso da la descripción ahí, dice, Marta, que tenía una hermana María, la cual se sentó a los pies de Jesús. Esa era la posición que tenían cuando oían al rabí o al maestro. Y se puso a escuchar su palabra. Muy bien, entonces, hoy, Cristo nos invita a escuchar la palabra. Una palabra que nos invita a la acogida, a la hospitalidad, al recibir, al hospedar. Entonces, nos invita a toda esa palabra del Señor. Muy bien, que esta palabra del Señor se haga en nosotros, es un motor para que nos manifestemos como cristianos. Primero con nosotros mismos, luego en nuestra casa, y luego en el trabajo diario y en el trabajo ordinario. Que nosotros manifestemos como cristianos y seamos capaces de arrastrar a los otros, no con nuestra predicación, sino con nuestro ejemplo y con nuestra vida. Entonces, le pedimos entonces a la Santísima Virgen María, hoy, y especialmente a la Virgen del Carmen, que se le daba hace poquito, que nos ayuda a encontrarnos con Jesucristo, que es camino, verdad y vida, ayer, hoy y siempre. Amén. Amén. Hacemos lo que se llama un silencio para meditar un poco en el Evangelio y en la palabra que se ha leído y se ha explicado. Ahora nos ponemos de pie para recitar el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Concebido gracias al Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció desde el pueblo de Poncio Pilato, fue crucificado a muerte, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día rotó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentada la leche de Dios Padre Todopoderoso. Le ayudan a los que vivan y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunidad de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, habiendo escuchado la palabra de verdad y proclamado nuestra fe, unámonos en oración por toda la necesidad de nuestro mundo. Digamos juntos, enséñanos a ser tus discípulos, Señor. Enséñanos a ser tus discípulos, Señor. Para que la doble vocación a la contemplación y a la acción que ha recibido cada cristiano sea vivida hormonosamente, descubriendo a la luz del Espíritu la parte mejor que a nadie le será quitada, roguemos al Señor. Enséñanos a ser tus discípulos, Señor. Por quienes el Señor ha elegido para conducir a sus hermanos por los caminos de la salvación, para que, sentados cada día a los pies del Maestro Jesús, aprendan a instruir a sus hermanos en la verdadera sabiduría. Roguemos al Señor. Enséñanos a ser tus discípulos, Señor. Para que en todos los países y regiones del mundo se abran acogedoras las puertas a los extranjeros y a todos aquellos que buscan mejores condiciones para ellos y sus familias. Roguemos al Señor. Enséñanos a ser tus discípulos, Señor. Por todos los enfermos y los que sufren todo tipo de dolencias, para que descubran que pueden completar en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo y encuentren gestos generosos que les ayuden a aliviar sus males. Roguemos al Señor. Enséñanos a ser tus discípulos, Señor. Por las familias y las comunidades que acogen regularmente a Jesús, para que ni la envidia ni los celos puedan disminuir el gozo inmenso de recibir la salvación y la paz. Roguemos al Señor. Enséñanos a ser tus discípulos, Señor. Acoge, Padre bondadoso, estas oraciones y aquellas que desde todos los hogares de la tierra y de las personas que nos están oyendo por la radio se le dan hacia ti en súplica confiada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor Por este pan que nos diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas por siempre, Señor Bendito sea por siempre, Señor Bendito sea por siempre, Señor Dios nuestro que con la muerte de tu hijo llevaste a término y perfección tu sacrificio de la antigua alianza acepte y bendice estos dones como aceptaste y bendijiste los de Abel para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor está con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque manifestaste admirablemente tu poder no solo al socorrer nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad sino al prever el remedio en la misma debilidad humana y así lo que fue causa de nuestra ruina hiciste el principio de nuestra salvación por Cristo Señor nuestro por él los ángeles cantan en Gúbilo Eterno y nosotros nos unimos en sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria de su gloria En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana. En el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques todo en el corazón de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual con Dios será entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será la más por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Alucinamos tu muerte y proclamamos tu muerte. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, señorita, tu iglesia atendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Mario Moronta, o ispo de esta iglesia de San Cristóbal, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superversión por la caridad. Recuerda a tu hijo Raúl Méndez, sacerdote, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concedele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria y la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, que estuvieron con la esperanza de la resurrección, de todos los que han portado tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a todos los tiempos, merezcamos por tu Dios Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Ahora viene la mes más importante de la misa, una profesión de fe, en la presencia oral de Cristo en este altar, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Si amén tiene que ser bien sonoro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor, siguiendo su bien enseñanza, nos atrevemos todos a decir, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase a tu voluntad y a tu guerra en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas. Líbranos de todos los males, Señor, y consuelo la paz de nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre el bien de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Espíritu Santo, compadre en tu Espíritu Santo, diste con tu muerte en la vida del mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo, de tu sangre, de todas mis culpas y de todo más, cumplir siempre tus mandamientos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a este banquete. Señor, la palabra tuya. Señor. Señor, la palabra tuya. Es un deleite para mí Al recibirte comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Es un deleite para mí Al recibirte comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Y es que no puedo comprender Que siendo tú el Rey Te hayas quedado En este humilde pan Incomparable es tu amor por mi Jesús Incomparable es tu gran amor, Señor Y es que no puedo comprender Que siendo tú el Rey Te hayas quedado En este humilde pan Madre, eres ternura Madre, eres ternura Eres una flor Blanca y hermosa Llena de amor Sí, Señor Señora, ven a mí Ven, ven a mí Cúbreme con tu manto Lleno de amor Lleno de amor Hemos llegado Casi al final de esta Eucaristía Que es el gran sacramento de la Iglesia Nos dio Cristo Que es un mayor encuentro personal con Cristo En la Eucaristía o comunión O misa Quiero ser el partícipe de algo que Siempre me ha llamado la atención Pero me llamó la atención La semana pasada, el martes pasado Yo estuve celebrando la misa En un sitio que se llama Montalbán, Ejido No sé si alguno conoce eso En Ejido hay una parroquia Que se llama Montalbán Y allá en Montalbán Nace En el año 47 48 Bueno, ayer tarde pues Hubo una profanación del Santísimo Se robaron La custodia Y echaron No, en realidad Lo que quería era la La custodia Y regaron las hostias en el suelo Bueno Entonces El obispo vino Fue allá Hizo la Como una nueva Consagración del templo Y todo esto Y hace unos 15 años O 20 años No quiero un poquito más Estando Estando Monseñor Ramírez Aquí de obispo Y el hermano Era el párroco de Montalbán Padre Juan Ramírez Que ustedes no lo conocieron Que murió aquí en Ancianato Entonces Se vino De Montalbán Montalbán De ejido Para acá Y se vuelve para Cúcuta Y estaban Comiendo en un restaurante Y hablando allá Pues hablaron de Montalbán De ejido Entre ellos dos No más Entonces Una señora Que lo soy yo Le dijo Ustedes son de De Mérida De Montalbán De ejido Si, si Yo soy el párroco Y eres obispo De San Cristóbal Dice mire que Tengo un problemita Porque hace 15 días Se murió un ladrón Aquí cerquita Y dejó una carta Diciendo Que la custodia Que se ve robada En tal parte Estaba en tal hora Y que fuera a reclamarla Pero que se le entregaran Al A una persona pues Cerquita de Montalbán Yo la semana pasada Vi la custodia Hasta le tomé la foto Allá la tienen En Montalbán Y yo tienen la custodia Es decir Una cosa Milagrosa Porque Que hayan ido A un restaurante Y que una señora Lo haya oído Que hablan de eso pues Es un milagro Un milagro eucarístico Pues bien allá está La custodia Está allá Y Eso pues Uno muestra una vez más El valor Del Santísimo Sacramento Y el valor de la misa La misa es la oración Más grande Que se puede celebrar En el tiempo Y en la eternidad Y en la tierra Lo más grande que hay Es la misa Eucaristía Comunión Entonces Siempre Procuremos Que la misa sea El centro De nuestra vida cristiana Cada semana Para que nos encontremos Con Jesucristo Nos ponemos el bien Señor Tú que nos has concedido Participar en esta Eucaristía Míralos con bondad Y ayúdanos a vencer Nuestra fraternidad humana Para poder vivir Como hijos Tuyos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Voy a dar la bendición Y luego ahora un cumpleaños ¿Verdad? Una señora que cumple 80 años ¿Cuánto? La primera 80 años No No 80 años de casados Y la esposa del señor Tendrán 80 años Y la esposa del señor Tendrán 80 años No entiendo No me da No me da No me da No 56 años de casados Ah Ah, sí, sí Eso sí Así dan las cuentas Bueno, que antebo el cumpleaños Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Cumpleañero Cumpleaños Feliz Venga, aquí le Sopla el Sopla Sopla Apaga las siete velas Pero dos Pero dos apaga las siete velas Uno, uno ¡Eso! ¡Ya! Dele la bendición, ¿no? ¿No? La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Deseando que nos acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Susitado podemos ir en paz Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Ven con nosotros A caminar Santa María Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Santa María La celebración de la Santa María